Y bueno, nos quedamos aquí en Hotline Miami La verdad no sé bien en qué nivel Tensión, dice Capítulo 4, tensión No me acuerdo bien cómo se jugaba, así que voy a Voy a ver qué pedo Ok, ahora podemos escoger la máscara Eso es verdad, ahora vamos a agarrar la de pinche cerdito Que fue la que llevamos la otra vez Ok, con X Con RT golpeábamos Con esta tirábamos arma, ¿verdad? Ok, sí, y nos poníamos con A Y le teníamos que romper la jeta, ok Oh, fuck, me metieron un escopetazo Es que la verdad no me acuerdo bien de cómo se jugaba esta mierda Y con este agarro arma Y con este pego con esta, oh fuck Ok, pego con el otro, perfecto Ok, perfecto, tú igual muerte Agarra Agarra esto y pego con esto, ¿verdad? Y lo tiro con B Sí, con B lo asiento Oh fuck, hay perros A la verga Se queda pendejo ¿Cómo se llama? Pichico, ah la mierda Mataron otra vez, ok, tranquilos Bueno, vamos a hacer la jugada suave, ok Ahí está ese pendejete Nadie se acerca por aquí O sea que no tenemos que correr pinches riesgos locos Lo que vamos a hacer Vamos a meterle un pinche putazo con la puerta a este cabrón Apenas se acerque, acércate, hijo de puta No se acerca Uy, ahí viene el de la escopeta No, 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 no Verga, verga Esto se está complicando mucho, eh A ver, que se acerque, que se acerque ¡Hola, puto! Oh fuck Lo que quería hacer era meterle un madrazo a este bebé No me voy a llegar Oh, perfecto, llegué Muere el otro, muere el otro A huevo Ok, con esta Apuntábamos, perfecto Disparábamos con este ¿Esta qué es? Escopeta Me prefiero la escopeta Ok, puto ¡No! ¡No tengo balas! ¡Qué pedo! ¿Qué clase de pinche estafa es esta? Nada, verga, gente Estamos muriendo ¡Ah! Fuck, man ¡Ah! No puede ser Pinches posible Que en Hotline Miami Me estén rompiendo el culazo Ok ¿Dónde quedaron las armas? Ok, aquí está la escopeta 6 de 6 balas Disparo con este, ¿verdad? No Disparo con ese Ok, ya vi por qué la cagué hace rato Ahí viene ese puto Perfecto Ahí viene otro puto Ahí viene ¡Qué pedo! Le metió un pinche escopetazo Y no se murió ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡A huevo! ¿Esta escopeta todavía tiene balas? 6 de 6 ¡A huevo! ¡Pinche perrito, vente! Te tengo un pinche regalito ¡Pinche perro de mierda! ¡A huevo, puto! ¡Uf, men! ¡No! ¡Vamos, no jodas! ¡Quítate, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Dispara! 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 Ok, perfecto ¡Oh, fuck! ¡Uy! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Vieron a cuántos maté? ¡Se puso loca la cosa! Ok Si ya está bien pinche muerto Este igual ya está bien pinche muerto ¡Ah, la verga! ¡Qué tensión! ¡No mames! ¡Oh, fuck! No le di Perfecto Le di con la puerta ¡Ah, me mató! Es bastante más difícil jugar con el Con el ¿Cómo se llama esto? Con el Con el mando Pero ya me acostumbré Así que Pues ¡Ah, fuck! A darle Ok, vamos a Aquí el truco es pegarle estos dos culeros de aquí Sin que te den el de la escopeta Claro Ok, el del escopeta tiene que estar volteado ¡No, no, no! ¡Ah, fuck! Tiene que estar volteado un poquito más Aguanta, aguanta Ahí, perfecto ¡Oh, fuck! Me mató el otro culero A ver Vamos a agarrar esto Ok Perfecto Dos muertos Vamos a agarrar la escopeta ¿Dos dedos balas? Esa es una mierda No mames Esa es una escopeta recortada de mierda A ver Este perrito Vamos a traer al perrito Para que le rompamos todo el culito ¡Ay, perrito! ¡Perrito, perrito, perrito! ¡Perrito! ¡A huevo, putito! A ver Vamos a irnos por aquí arribita ¿Cómo está la jugada? Acá hay cuatro cabrones Y hay uno ahí a la derecha Ok, aquí hay dos cabroncetes Y hay dos más ahí abajo Pero A estos los puedo matar así Perfecto 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 Este puto se va a levantar, ¿verdad? Sí Muere, maldito homosexual de mierda A huevo Sí, a puto A huevo, pinches homosexuales Ok, quedan estos cuatro Y el que está ahí solito Solito, solito Esperando a que se lo lleve la chingada Ok Vamos a matar primero estos de acá, ¿no? A ver Perfecto Y a ese cabrón creo que le puedo... ¡Aaah! La cagué Es que no sabía cómo tirar el arma A ver Quiero ver cómo Quiero ver cómo tirar el arma Porque no me acuerdo la verdad Cómo se hacía esa mierda ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Tranquilo, tranquilo Todo Ok Este ya está bien pinche muerto Y este también Este Ok, quiero ver cómo se tiraba el arma Ok Con el opuesto Perfecto Ok, aquí solo hay que hacer... ¡Ay, perrito, perrito, perrito! Huevo, puto ¡Ah, fuck! Me dio Ok, tranquilidad Tranquilidad y agilidad Es lo que neces... ¡Ah, fuck! Me vieron ¡Ay, ay, 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 ya! Ok Ok, 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 ok Perfecto Ok Uf, muertos Tengo que traer al pinche perrito para acá Un pinche putito A huevo Puto de mierda Ok, tranquilidad Es lo que estábamos manejando Ok, ese no está muerto Y ahorita sí está bien Pinche muerto Ok, vamos a abrir la puerta Ey, puto, ven acá Ok No No, ¿cómo? ¿Cómo me pegó primero ese maldito homosexual de los copones? ¡Oh, fuck! Joder, me encanta este juego Pero a la vez Me estresa un poco Trato Trato de hacerlo todo tan rápido Que Que es más difícil De lo que debería ser ¡Ah! Me dio el de la escopeta O sea, lo primero que tengo que hacer Es matar a los de la escopeta Me vio, obviamente Ok, tranquilo, Jack Tranquilo, pinche Jack ¡A la mierda! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿What? ¿What the fuck? Oh, fuck Me mataron No sé ni cómo saqué ese pinche logro Pero ahí lo sacamos Ok ¿Qué es esto? ¿Es la escopeta? No quiero la escopeta Quiero esto Uy, uy, uy Ok, tranquilos No me vio, no me vio, no me vio, no me vio Perfecto El perro, el perro Volteate, volteate El perro, volteate El perro Ok, no me vio el perro A ver, pinche perrito ¡Vente, culero! Ahí está Está hijo de tu puta madre ¿Cómo que no? ¡Ay, puto de mierda! ¡No muere, puto de mierda! ¡No muere, puto de mierda! ¡Sí! Quedan cuatro Sin contar a este maldito homosexual Creo que a este homosexual Vamos a esperar a que se voltee Para que yo pruebe a hacer algo ¡Volteate, mierda! ¡Ah, huevo! Funcionó ¡Ah! ¡Fu! ¡Esos son vidrios! ¡Oh, no mames! No sabía que había vidrios aquí Esta no me la esperaba O sea, no me la pinches esperaba Gente Ok, tranquilos ¡Recortada, bebé! Muy bien ¡Recortada! ¡Oh, fuck! Ok Vamos a matar a este cabroncete ¡Oh, fuck! ¡Ah, huevo! Lo matamos Ok, ahí hay dos culeros A ver si puedo atraer a uno ¡Perfecto! ¡Los dos estamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡El perro de mierda! Ahí gritó un pinche ¡Ah! Un pinche cuadro No, tenemos que pasar por lo menos a este nivel ¡Voy! O sea, está chingón el juego ¡Ah, la verga! Me mataron A ver, hijo de tu puta madre A la verga Parece que estoy en la pinche casa de los narcotraficantes Cabrón Me vio el güey de la escopeta ¿Y si hacemos esto? ¡Oh, fuck! Me vieron desde abajo ¡Oh, fuck! ¡Oh, la la la! A ver, voy a intentar algo bien loco Que es ir hasta aquí ¡Oh, eh! Tienen pistolas Muy bien Me encanta como funciona este juego Ok, tranquilízate pinche Jack Este ya está muerto Y este igual ya está muerto Ok ¿Agarras esto? ¿Esto es una escopeta? Sí Pero por el momento Voy a prescindir de ella Ok, ahí viene un cabrón Muerto Ok, tranquilo, tranquilo Vamos a agarrar el arma Vamos a... ¡Ay, cabrón! Solo tiene dos balas Por eso no la quiero utilizar Ok, perfecto Ahí le... Funcionó ahí el cambio de armas Vente, cabrón Vente Te va a gustar, hijo de la verga Ok, aquí afuera solo está el perro, ¿verdad? Sí ¿Se podrá noquear al perro con la puerta? No lo sé Pero parecería que no estoy dispuesto ¡Ay, cabrón! Ahí un güey con escopeta ¿Es el que está arriba? No, es otro cabrón Ok, perfecto ¡Perfecto! ¡Cabrón! Casi me da el del escopeta Casi me da el del escopeta Vente, 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 vente Ok, perfecto Vamos a caerle por detrás Ni siquiera vas a ver Que le tocó al hijo de su puta madre Ahí está Esos de ahí son vidrios, ¿ok? Así que Aquí hay dos con escopeta Lo lógico sería Quitárselas y matarlos Pero obviamente Eso es más complicado De lo que suena ¡Ay, no les dije! Bueno, esos vienen De paquete de dos Así que creo que eso es fácil, ¿eh? Ok Es solo empujar la puerta Y pegarles Nada más Es más Vamos a dejar abierta la puerta Para que solo sea pegarles ¡Ahí está, cabrón! Ahí está Quedan dos hijos de la verga ¡Ay! ¿Ese cabrón no se murió? ¿Qué pedo? Se levantó el hijo de la verga Ok, tranquilos Muere, puto Uy, uy, uy Ahí casi me da Casi me da Casi me da Casi me da Casi me das Cabrón, ¿eh? Casi me das Perfecto, queda uno ¡Muere! Sí, maldito homosexual De eso estoy hablando, perra Ok, espero darle Porque si no vamos a valer, verga Ok, no le di ¿Le puedo tirar cuchillos? ¿De casualidad? Sí, sí le puedo tirar Pero tengo que tratar de darle Oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck ¡Fuuuuck, fuck! No me jodas Oh, fuck, me mató el cabrón de arriba ¡Ah, me cago en todo! Ok Ok, tranquilidad ¡Uy, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, tu mamá! ¡Ah, me cago en todo! Ok Los tres de arriba ya están eliminados Así que Tranquilito Ok, vamos a abrir la puerta Ok, perfecto ¡Vente, bulldog! ¡Hora, puto bulldog! Sufre, maldito homosexual Vamos, vamos Ven, pásale, pásale, pásale Tú pásale, sin miedo Oh, no le di Pero este sí Muy bien, muy, muy bien Vamos, muy bien ¡Uy, cabrón! La puerta está abierta Perfecto Por detrás No vas a saber ni que te madreó ¿Cómo estamos por aquí? Solo quedan los de navaja Y este cabrón de aquí Vamos a traer a los de navaja Porque son fáciles de matar ¡Ugh! Fuck Ok, ahí viene el de la navajita Perfecto ¡Oh, fuck! La tiré mal ¡No! ¡Oh, casi le doy! No, le di ¡No! ¿Qué? ¿De dónde salieron esos dos? ¡Oh, son los dos que se esconden en ese cuarto! ¡No los había matado! No lo puedo creer Ok, perfecto Párate, cabrón Muy bien Ok, perfecto ¡Oh, fuck! Solo les golpeé ¡Oh, me mataron! Ok Ok Estos ya están bien pinches muertos Ok ¡Oh, fuck! Solo les... Ok, pero el perro está muerto Eso ya es una ventaja Ok Ok ¡Uff! De portazos dudo que los puedas matar, eh Pero El intento lo voy a hacer ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! El de la escopetita me vio, eh El culero ¿Sabe dónde estoy? ¡Ah! Esto es más difícil de lo que parece, gente ¡Oh, fuck! No le di Perfecto Ahí está uno muerto El otro sigue vivo ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy! Ahí viene el otro con el mazán En el mazenga Ok Me queda uno ahí abajo Creo que no me ha visto ¡Oh, el que ya me vio es el de abajo! ¡Aquí viene! ¡Perfecto! ¡No! ¡Oh! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Me... Creo que me equivoqué de botón Ok De hecho No sé si se pueda ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahí está Ahí está ¿Por qué no uso escopeta? Porque soy subnormal Por eso no uso escopeta ¡Oh, fuck! Ok Aquí queda un cabrón Seten ¡Oh, qué pedo! ¿Cómo me...? Verga Soy un imbécil Usando las armas de fuego O sea ¡Ah! Ahí está Me quedan cero balas Así que sería bueno Cambiar de arma ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck, gente! ¡Oh, fuck! ¡Ah! Atrás hay un imbécil Con escopeta ¡Oh, fuck! Aquí creo que es más De velocidad de reacción Que de velocidad de ataque Porque Como se pueden dar cuenta La velocidad de reacción Implica más Sacrificios ¡Ah! Me mató por atrás ¡Oh, fuck! ¡Qué tan... No ¡Nope! ¡Agarra la Puta escopeta! Ahí está ¡Ah! ¡Fuck, fuck, fuck! Ok Ahí no salió Varias veces Ya me pasó ese error Que Empujo la puerta Y Me está esperando El otro Cabrón Ahí está ¿Estas de cuántas son? Son solo de dos pinches balas No me sirven para nada Cabrón ¡Está! ¡Ay! Casi me da No me dio Perfecto Ahí le di con la puerta Párate, cabrón Párate Párate Muy bien Tú muy bien ¡No! El perro, cabrón Hasta se me olvidó El perro Que había un perro En este nivel ¿Pueden creerlo? ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡No! Seguía vivo Pensé que ya había muerto Me confundo entre los personajes Y mi personaje ¡Oh, fuck! Ahí vienen No, no, no Quédense atrás Muy bien Muy mal ¡Oh, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! O sea, como que este cabrón de aquí De repente se voltea Y me dio el de atrás ¿Puedes creerlo? Pues créelo Porque acaba de pasar Perfecto ¿Cómo está la situación? ¿El perro? ¿Dónde está el pinche perro ese de mierda? ¿Dónde está por aquí? Ahí viene, ahí viene Ahí viene A mí me conviene que venga el perro ese de caca Porque es uno de los enemigos Que más castrantes se me hacen De todo el juego, eh, pinche Y eso es que apenas lo conozco al culero Está cabrón Ahí está, cabrón ¿A dónde? ¡No, no! ¡Voltente, volvente! Ok ¿Y sigue vivo ese cabrón? ¡Oh, fuck it! ¡Puta madre! ¡Ay, la puta madre! No, quiero esto Perfecto Arrastrate, perra No, me jodas El puto perro de mierda ¿Cómo no? ¡Ah, la madre! Ah, huevo El perro ¿Dónde está el perro? Ahí está, ahí está el cabrón ¡Vente, vente, 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 culero! Ahí está Sin el perro Es una de las... ¡Vente, puto! ¡No me jodas! ¡Ah, sí les di! Ok ¿Cómo está la situación por aquí? Quedan estos dos de mierda Ok, vente por aquí Perfecto Queda el otro cabrón No, no le puedo tirar el arma ¡Vergada! Ahí está ¡Vente, vente, vente, pinche chango de mierda! Estoy igual, culero ¡Vente, vente, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ah, huevo! ¡Puñeteros! Decían que el Jack no iba a poder Y que la verga Pues aquí estoy, culeros Ok ¿Qué sigue? ¡Uh! ¡No mames! No me esperaba que abriera la puerta para nada, ¿eh? ¡Ah, no mames! ¡Me mató! Ahí está Tres cabrones muertos ¿Cómo estás? Aquí hay dos Me interesa matar al que tiene la escopeta primero Así que Esto es así ¡Así, así, sí, sí, sí! ¡Ah, huevo, perra! Ok Esto parece una bomba o algo así O como que lo están torturando, ¿no? Una sala de tortura Estos cabrones están en cobertura, parece Y aquí hay un par de hijos de perra A los que obviamente tengo que matar Así que vamos a esperar aquí Perfecto ¡Ah, huevo! Ok, vamos a intentarlo otra vez ¡Ah, muerto! Perfecto ¿Ese es escopeta? Sí, me encanta cuando son escopetas Ok, algo me dice que ¡Au, au, au, au! No puedo usar escopetas en esa zona del juego Algo llamado sentido común Porque esa es una bomba Ok Ah, fuck ¿Cómo es que me golpeó primero? Ok, perfecto Oh, fuck La abrí sin querer ¡Sin querer, queriendo! ¿Cómo me pega primero ese cabrón? Yo creo que porque no espero que se voltee Así que el hijo de perra Pues obviamente me agarra en sorpresa ¡Oh, fuck! Me dio Muerto, muerto, muerto Perfecto, correcto Lo entiendo Oh, fuck Ok, vamos a intentar ganarles Uno, dos, tres Perfecto ¡Ah, no le di! Uno, dos, tres Perfecto Ok, ahí viene Solito Solito, entrégate, papi Solito, entrégate, papi ¡Ah, no lo... O sea, me caga cuando hay double kill O es o lo mato O me pinches mata ¿Qué es esa mamada? ¡Ay, vente, cabrón! ¡Vente! Ahí viene uno Perfecto Ahí viene el del escopeta ¡Ah, perfecto! Ok, aquí Como vamos a repetir la estrategia Porque al parecer funcionó La agarramos Y ¡Disparamos como! ¡Malditos malnacidos! Perfecto Ok, entonces ahí Tengo que usar de ley Esta arma, ¿no? O eso parece ser Acá hay un cabrón parado Así que Creo que tampoco Sería muy inteligente Que yo ¿Qué carajo? O sea, si abro la sala ¿Muero? ¿O cómo está la jugada? Porque no estoy entendiendo ¡Ah, la puta madre! Ok, perfecto Es que no veo otra forma De entrar a la sala O sea, la sala está condicionada Con unas puertas bomba, ¿no? Sí, o sea La única manera En la que puedes entrar Y salir vivo Es por medio de las De las otras entradas Pero yo no veo Cómo utilizar Todo el cabrón Vamos a esperar A que pase Otra entrada A ver, vamos a esperar A matar a estos hijos de perra Ok ¡Muere, hijo de perra! Ok ¡Muere, hijo de perra! Perfecto Pareciera que las puertas No puedes entrar A menos de que Actives la bomba Porque yo no veo Otra manera de entrar Quizás si le disparo A la puerta Desde lejos ¡Ay! ¡Qué sonido tan asqueroso! Ok Estos que están ahí No sé si Ok ¿Mate a uno? Sí Entonces Siguiendo esa lógica La técnica ratatada Debería ¡Ugh! Me caga Las armas no recargan ¿Verdad? No Bueno Esta por lo menos Bueno, eso me lo dijo Un sub Que las armas no Que las armas no recargaban Así que le voy a creer ¡Y voy a disparar A los pinches locos! No mames Me salvé Ok ¿Cuántas? Tiene dos balas Así que tampoco Vaya a estar a creer Tú que son ¡Ay! ¡A huevo! Capítulo completo Tienes Dos mil seiscientos Diez puntos Creo ¡Uff! Eso estuvo cabrón, ¿eh? Puto nivel Del infierno Del aberno Pero por lo menos Ya lo pudimos completar Estuvo más difícil Esta parte Del puto perro Que La otra Aquí lo voy a dejar Porque creo que hay Una escena típica Nueva arma desbloqueada ¡A huevo! ¿Qué será? ¿B? B menos Bueno Ni modos Máscara nueva Juego Un conejo Arma nueva Botella de cristal Bueno No está mal Esta es solo Una escena de hablar ¿Podré golpear a sus caras de chota? No Parece que Y parece que están torturando a alguien ¿No? No, no, no No te vayas ¿Se subió alguien al carro? No me fijé A ver Oh, hola Hola, me alegro de verte Estaba algo preocupado por ti Eh, ¿qué es esto? ¿Café? ¿Drogas? No lo sé Pero bueno Nos Nos vamos Ay Ok Perfecto Y supongo que la otra Ya es una misión Que nos van a dar Pero eso ya las vamos a resolver En el siguiente capítulo Solo de mamones Vamos a ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Parece la chava que rescatamos el otro día ¿No? A ver Bueno, parece un control de plagas Por el momento lo vamos a dejar aquí, gente Espero que les haya gustado Me gustó mucho este capítulo de De Hotline Miami Y pues nos estamos viendo